¡Sabe bailar eso! ¡Abre el cielo y bailar! ¡Si un marcito y pico! ¡Solo el cielo con mi marido! ¡Así me va! ¡Ven! 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 ¡Sabe bailar eso! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar! ¡Garra Salvasco Lordi muy bien Ech, ¿sabes? ¡Ach, amar, bailar! ¡Sar van, bajar! ¡Saros! ¡Ven! ¡Ach, amar, bailar! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! Y arriba la mano de la gente más alegre Que no ven el cariño, la bautizada Las palmas, las palmas, eso Levántame las palmas, vamos Levante la palma y aplauda Levante esa mano y aplauda Levante la mano, levante la mano Los que se bañaron para venir a la fiesta Por favor, alce la mano sin miedo ¿A cuántos, cuántos? Ay, 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 vamos a ver Ahí va eso, denle nomás Y los que han venido a romper el zapato No importa la manera, contra los huevos Ay, 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 qué pena Eso, vamos, al ladito Eso, venga, nada más No se lo bonito, no se lo bonito Y los que lo ven a una parejita Que me enseñe cómo se baila Es Juan, Juan, para ver ya Desde aquí quiero bailar, vamos Eso, ropa, 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 zapato Ropa, 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 zapato Vamos, un, dos, tres Ropa, 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 zapato Rompe, ropa, rompe, zapato Rompe, rompa, rompe, zapato Rompe, rompe, rompe zapatos Rompe, rompe, rompe zapatos Así se baila en tuya patita, vean Así, 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 así ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Diez pasitos más sexy de la noche! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí quiero ver!